Tiene la palabra la diputada Alicia Fregonese. Bueno, bienvenido Ministro. Desde ya queremos agradecer la respuesta que recibimos a nuestra consulta que es la pregunta 477 sobre cuándo y cómo se implementará la segmentación del aumento de los derechos de exportación para pequeños productores y cooperativas prevista en el artículo 53 de la ley 27.541 de solidaridad social y reactivación productiva. Pero su respuesta, señor Jefe de Gabinete, nos resulta incompleta e inconsistente. A siete meses de publicada la ley, nos dice usted, y lo cito, los mecanismos de segmentación y estímulo están siendo elaborados y diseñados. Pero mientras tanto, a siete meses de publicada esta ley, se han presentado declaraciones juradas de venta al exterior de manera ininterrumpida por más de 10, casi 11 millones de toneladas de trigo, más de 26 millones de toneladas de maíz, más de 2 millones de toneladas de soja y no estamos hablando y mencionando los subproductos. Y sin embargo, la respuesta es que estamos esperando que terminen las ventas de esta cosecha. No hay excusas para seguir demorando esta acción. Las exportaciones son un flujo permanente. No conocer esto es desconocer la dinámica del comercio de granos. El gobierno cobró cada dólar de los derechos de exportación y en estos siete meses todavía no pagó las devoluciones que marca la ley. Pero no solamente esto. Mientras tanto, se restringió el crédito a los productores que tuvieran soja y a la importación de los insumos. Se fijan precios, FOB, oficiales, superiores a los precios del mercado. Se promovió la expropiación de una empresa agroindustrial y se desdobló el tipo de cambio en contra de las exportaciones. La agroindustria debe ser uno de los motores de la reactivación de la profundísima crisis económica en la que estamos, generando empleo y divisas. Pero estas medidas nos llevan de nuevo a la crisis de trigo que ya tuvimos, la del maíz y la de la carne que pasamos entre el 2009 y el 2015. Por eso, le vamos a volver a preguntar ¿se piensa concretar la segmentación de retenciones? ¿O durante cuánto tiempo más piensan seguir evaluando los mecanismos? Y además, quiero ampliar esta pregunta. ¿Va a haber un plan económico? Y en ese sentido, ¿qué lugar le toca a la agroindustria en este plan? ¿O solo le van a tocar más retenciones, amenazas de expropiaciones y vandalismo de silo bolsa? Muchas gracias, Presidente.